Este espagueti está súper fácil y más delicioso imposible con un toquecito picocito sin mucho para que lo puedan comer los niños, les va a encantar, vamos a prepararlo ¿Cómo estás? Mi nombre es Laura Mielo, bienvenidos a mi canal de las recetas de Laura Por favor suscríbanse y denle click a la campanita porque cada viernes antes de las 12 les tengo una deliciosa receta para que preparen para la comida Y los domingos desde tempranito muy ricos, desayunos saludables para preparar para toda la semana Así que ¿Qué les parece con este especial de navidad? Si empezamos esta receta súper sencilla El año pasado viajé a Chihuahua para pasar navidad y la verdad me di muy mal porque no cocine nada, me di permiso y mandamos pedir la cena Y llevaron este espagueti que me encantó, está súper fácil de preparar, le puse un poquito más a mi versión y van a ver qué rico Voy a colocar un poco de spray para cocinar y vamos a colocar la cebolla en esta sartén Junto con la cebolla el ajo bien picadito, no te preocupes si no está tan picado Porque lo vamos a meter todo en la sala de licuador así que no tiene que estar forzosamente así súper picado Y le vamos a dar una salteadita a estas verduras Por acá voy a encender el fuego y te voy a enseñar lo que hacemos los mexicanos con los chiles Lo voy a tostar, lo puedes hacer sobre una parrilla pero es mucho más sencillo colocarlos sobre la mecha del fuego y que no se te escape Y bueno es importante poner una cazuela con agua hirviendo el espagueti, no a la cazuela hasta que ya esté hirviendo el agua Un tip, no necesitas ponerle nada, mucha gente le pone aceite que si sal no necesita nada Recuerda que el aceite flota entonces realmente nunca va a tocar la pasta Y la sal no le aporta mucho sabor, lo que le va a aportar es la salsa que vamos a hacer Así que vamos a colocar por aquí nuestro espagueti y a dejarlo cocinar No te preocupes, si te veo en italiano que cortas a la mitad el espagueti para que quepa te van a querer degollar Cuando se vaya cocinando, solito se va deslizando hacia el agua Tengo por aquí ya mi jalapeño bien tostadito y mira es muy fácil, lo deje enfriar Y es muy fácil retirarle la piel, se la voy a retirar para que quede más bonito el color que tienda más a verde que a negrito Así que nomás retira la piel, si te da miedo enchilarte puedes utilizar una servilleta y es mucho más fácil de quitar Ya está listo mi jalapeño, entonces lo que voy a hacer a continuación es lo voy a partir para deshacerme de las semillitas Así que corto por aquí la colita y vamos a quitarle las semillas Y para todos aquellos que no sabían, sabían que el jalapeño es una fruta, no es una verdura Por supuesto que yo como todos los otros, todos los mexicanos lo pongo en el cajón de las verduras Pero es una fruta, recuerden como se distinguimos una fruta por las semillas Así que los chiles son frutas e inclusive tienen una cantidad de azúcar Es por eso que por ejemplo el chile pasado, el chile guajillo, personas con diabetes tienen que ser cuidadosos al comerlo Ahora es tiempo de utilizar la licuadora, tengo aquí ya mis cebollitas y el ajo salteadito, les di una salteada No dejes que se te ponga negro porque después lo que queremos es que agarre buen color esta salsita Voy a colocar aquí las cebollas con el ajo salteado en la licuadora Uy ahí va, bueno a ver que rico queda esto Voy a agregar chile jalapeño, ahora depende en tu casa si esto lo van a estar comiendo niños o solo adultos Voy a colocar la mitad del chile, voy a probar sabor y luego rectifico Voy a agregar sal, yo te diría que un cuarto de cucharadita de sal y luego vas agregando al gusto Yo hace años que no usamos consomé de pollo en la casa por cuestiones de salud Pero si te gusta usarlo puedes agregar una cucharita de consomé de pollo y la verdad es que si le da un sabor muy rico Ahora vamos a agregar crema Esto es alrededor de taza y media de crema, yo voy a agregar como una taza más o menos Para ver el efecto que tiene Ahí va Y vamos a licuar Para un pequete entero de pasta vas a necesitar alrededor de medio litro de crema de mesa mexicana Así que lo voy a agregar y yo le pondría por el medio litro un chile jalapeño Pero eso definitivamente va a depender muchísimo de que tan picoso está tu chile Así que yo te recomiendo que vayas poniendo, vayas probando y de acuerdo a eso pues vayas echando Hay algunas cremas que ya vienen saladas Por eso tampoco te va a dar así cantidad de sal Prueba, rectifica sabor y agrega más sal si sientes que es necesario Por ejemplo la mía viene, está muy rica, viene bastante salada así que ya no voy a agregar yo sal a esto Nomás voy a licuar el resto de la crema que me faltaba Y vámonos Ya me deshice del agua de esta pasta y ahora vamos a agregar nuestra crema Por ahí va Fíjense que sencilla y que rica Súper, súper fácil Pero en serio que la cebollita y el ajo así salteadito con el jalapeño le da un sabor completamente diferente A esto le puedes agregar, si se te antoja, jalotitos, unos jalotitos amarillos Y queda todavía más rico Ahorita se los ponemos Por ahí va Y algo importante, la crema tengan cuidado, no la vayan a poner a hervir porque se les corta Muchas veces así, ¿por qué me cortó la leche o la crema? Son bien latosos, todos los productos lácteos a la hora que los sometes a temperatura tienen que estar O sea, por ejemplo, si lo de arriba, la crema se te queda más frito que lo de abajo, se corta Entonces es una lata Yo les recomiendo que lo pongan así, que la preparen Y ya a la hora de servirla, la pueden meter un ratito al micro o al horno para calentarla Ahí va Y ahora vamos a mezclar con nuestro espagueti Una vez mezclado vamos a rectificar sabor y lo voy a dar una probadita Riquísimo Aprovecha que está caliente Para agregar queso Esto es muchísimo espagueti Yo estoy haciendo así para toda la gente que viene para navidad Es la olla entera de espagueti Finalmente utilicé tres cuartos de litro para hacer crema suficiente para el espagueti Si no quieres hacer tanta crema le puedes agregar una taza de leche, puede ser leche de vaca, leche de almendras Yo utilicé tres cuartos de crema y utilicé una taza de leche Estoy utilizando aquí una taza de queso chihuahua Puedes utilizar queso manchego, cualquier queso que se derrita Y eso está delicioso Yo le agregué un poquito de sal porque le hacía falta al mío Y ahora sí estamos listos para servir Miren nomás que delicia Ahora sí, nuestra pastita rica para servir en la cena de navidad ¿Me cuentan cómo les queda? Por favor ¿Saben qué? Agarra como un sabor ahumado delicioso con el chile jalapeño Déjenme sus comentarios, denme un like Y quiero ver todas sus fotos en Instagram Me pueden seguir como las recetas de Laura Y ahí les estoy poniendo recetas, compartiendo un poco de tips de familia también Y en las recetas de laura.com En Facebook, las recetas de Laura Müller Nos vemos la semana que viene con más deliciosas recetas Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!